hola hola a todos bienvenidos a una edición de cuenta regresiva siempre un placer poder conversar con ustedes las noticias como sabemos que a muchos les gusta escucharla comentada con opinión y con sentimiento como no se puede hacer desde otras plataformas pero hay gente que dice prefiero escuchar la nota sentida por eso escucho cuenta regresiva es un placer tenerlos aquí y ya ustedes lo vieron lo notaron y escucharon su voz angie zamora nos acompaña en esta edición allí bienvenida gracias kevin y bienvenidos a todos ustedes gracias por estar en un episodio más de cuenta regresiva kevin con temas que van a dar mucho de que hablar hay temas que van a dar mucho de que hablar y vamos a verlos de una vez los temas hoy vamos a pedir los compañeros que nos coloquen la mesa hoy tenemos bastantes temas enfocados en eeuu pero definitivamente temas de los que vamos a aprender bastante el primer tema lo traigo yo y es que resulta que el actor kirk cameron dejó california y se trasladó para otro estado porque dice que ese estado si valora a dios a la familia y al país ya lo veremos vamos con el segundo tema para hoy que es acerca del pastor rey confort quien reacciona de manera sorprendente ante la demanda de la aclu contra los diez mandamientos cuál habrá sido su reacción ya lo vamos a ver cuál es la reacción y el tercer tema lo traigo yo porque en eeuu los votantes religiosos los que son de fe se están preparando para influir en las elecciones presidenciales del dos mil veinticuatro cómo influyen que el de qué manera lo van a hacer vamos a verlo acá en este y el cuarto y último tema es acerca de un pastor con un tumor facial en etapa cuatro quien es sanado por el poder de la oración que viene una noticia muy buena bastante inspiradora vamos a cerrar con algo bastante inspirador temas bastante de bastante en lo que podemos aprender vamos a pedirle a los compañeros que coloquemos el primer tema ya está listo el conteo y arrancamos de una vez con el primer tema en tres dos uno cinco minutos cinco minutos para contarles de esto resulta que el actor kirk cameron anunció que él huyó de california y se dirige al estado de tennessee él dice que su decisión de abandonar la costa este fue provocada empecemos por el primer tema que fue la pandemia de covid diecinueve recordamos que antes cuando se dio el tema de la pandemia california se volvió en un estado muy restrictivo muy apresor en ese tema tanto así que incluso recordamos que algunas iglesias como grace community de del pastor macarthur y tuvo problemas con el mismo estado por el nivel de restricción pero además él menciona que su idea de dejar el estado se solidificó por la desunión política y por el tema cultural que ha estado tomando en todo el estado él dice que es bastante claro que california se está moviendo a una dirección muy particular durante mucho tiempo por eso él decidió él anunció en sus redes sociales en facebook sacó un vídeo donde él explicaba todas esas razones incluso él bromeó diciendo que el gobernador gaby newsom deberían de calificarlo como el empleado del mes de una de las de tiendas new hall perdón una de las tiendas no es una compañía de compañías dice que deberían de ponerlo como empleado el mes porque la manera en la que ha estado administrando gaby newsom california ha provocado que un montón de gente decía mudarse y dejar california por todo lo que ha estado sucediendo en este estado incluso él recordó el pensamiento del pastor que él decía bueno desfilemos todos en alabanza en arrepentimiento ayuda y oración pidiendo misericordia por todo el estado ya sea california nueva york new hampshire minnesota verdad entonces él siente el llamado de decir voy a ir a otro estado donde me sienta mejor cuál es el estado que decidió ir al estado de ténesis dice que se ha convertido y oiga esta palabra se ha convertido en un refugio para muchos de california entonces dice que muchas personas han estado decidiendo a irse dato curioso que quiero añadir su hermana candace cameron y una actriz también bastante reconocida en eeuu tomó la decisión de irse al estado de ténesis porque definitivamente california como dice él no es un estado que vaya con mis valores no es un estado para para un cristiano donde estar habitando es que no hay valores que hay porque el gobernador de este estado es sumamente liberal a que lo hemos comentado montones y de hecho a mí hasta me enoja porque hay temas que uno dice cómo es posible que estas cosas puedan pasar en un estado verdad como por ejemplo bueno yo que soy mamá los niños los niños están siendo bombardeados terriblemente constantemente cómo es posible que en este estado si un niño quiere cambiar de género la escuela lo apoya los maestros lo apoyan porque no pueden decirle a sus padres que cambiaron de género increíble eso son cosas que uno jamás pensaría que puede pasar en este momento aparte de eso la crianza de los hijos donde queda quiénes son los que están aconsejando a nuestros hijos en las escuelas les están no porque es un estado donde de por sí se permite el el adoctrinamiento lo que es la ideología de género es un estado muy abierto con eso también está el tema del aborto que sabemos y lo hemos hablado aquí ampliamente el tema del aborto se dan en california a la libre es un tema que no le importa a la gente y bueno como lo decimos aquí abiertamente se matan chiquitos porque al fin y al cabo el aborto es eso y un estado como california es un estado que definitivamente no lo hace sentir a uno yo me imagino porque yo no vivo en california vivo aquí desde mi país felizmente pero yo me imagino lo incómodo que debe sentirse que en mi en mi estado en mi lugar donde yo habito se pueda permitir que se maten bebés a la libre como lo hacen a través del aborto entonces claro definitivamente es algo que le hace sentirse bastante incómodo a este actor y él decide voy para otro estado triste e incómodo porque también él tuvo la oportunidad de huir decirlo de alguna manera como él lo decía no me siento seguro en este estado pero las personas que no pueden irse porque no pueden buscar un sitio mejor ya sea por por su economía o por tantas cosas que pensemos en toda latinoamérica que no que hay estados hay países donde definitivamente las políticas no se dan no se dan conforme a nuestra fe y lo hemos hablado por ejemplo como colombia el presidente petro él abandona completamente al estado de israel se aparta de israel algo que como cristianos de pronto disgusta mucho claro y los colombianos no tienen mucha opción es como que se puede mover a otro estado donde está entonces bueno bastante razonable la decisión que toma el actor bastante entendible y lastimosamente es triste que un cristiano en eeuu no se sienta en su comodidad completa de poder vivir en un estado y se tenga que ver obligado a mudarse simplemente porque atropella sus principios cristianos poder estar viviendo en un estado y antes de que nuestros compañeros nos digan que ya tenemos que cambiar de tema en parte del de lo que él habló en su vídeo hay una hay algo que a mí me gustó mucho que dice así no podemos seguir los buenos caminos si no dejamos a dios guiar nuestras vidas seremos personas ciegas de la palabra de dios definitivamente si no estamos en un lugar en un país donde donde seguía sus líderes bajo la palabra de dios pues hay que huir y adivine quién está de acuerdo con eso de huir bueno liz jamie que nos escribe desde la cuenta de instagram comentó este tema y ella dijo bueno bravo todos a seguir su mismo ejemplo es lo que ella nos comenta desde 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 la plataforma de instagram y también alberto hernández llega y nos comenta y nos dice que tristeza pero es real los cristianos debemos de salir de en medio de la maldad son algunos de los comentarios que la gente nos nos deja en nuestras en nuestras redes sociales a todos los que han estado viendo ahí que nos comentan nos quedan tres temas así que quédense ahí pegaditos con nosotros para que comenten más queremos conocer sus opiniones así es vamos con el segundo tema compañeros vamos a pedir el tiempo y compañeros tiempo cinco minutos listo ahí está bueno hoy el tema que traigo para la mesa es una reacción sorprendente creo que que nosotros no nos esperamos esperábamos esta atención que bien tampoco pero bueno se trata del pastor rencon por quien ante una demanda de la club porque porque en el estado de luisiana dejaron el gobernador de este estado quiere que en todas las escuelas y colegios públicos exhiban los 10 mandamientos algo que la aclu no está de acuerdo usted se preguntará qué es la aclu bueno la aclu es una una unión estadounidense de las libertades civiles quien demandó al estado de luisiana porque no quieren que estos que esta ley de los mandamientos este los niños la puedan tener en sus escuelas entonces el pastor renconfort ante esta ante esta situación envía un regalo a esta asociación diciendo bueno el regalo de iban con unos chocolates y iba acompañado con una tarjeta porque porque el pastor nos comentó y de hecho aquí él lo dice la aclu al demandar al estado de luisiana nos ha hecho un gran favor un gran favor cuál fue ese ese favor no puede comprar el tipo de publicidad que hicieron ellos porque porque lo comenta dice su demanda fue una gran noticia en los medios seculares y por eso los 10 mandamientos han aparecido desde newsquick hasta la revista time desde news today desde cnn desde ns nbc desde nbc desde nbc desde nbc hasta fox entonces el pastor dijo esta publicidad que nos hicieron hay que agradecerla de alguna manera entonces yo jamás me hubiese esperado una reacción así usted sí definitivamente enoja mucho ver que sé que una organización que en realidad dice es una organización que lo que busca es velar por las libertades civiles se ponga en este en este tipo de movimientos de tratar de opacar una libertad civil como la es poder expresar valores de fe bastante importantes y bastante importantes para eeuu porque los los promotores de esta ley lo han dicho no sólo se trata de un tema de fe de valores de religión como mucho los quiere ver sino también estamos hablando de principios que formaron parte de de la fundación del mismo eeuu entonces que alguien quiera tratar de opacar esto es se torna algo ridículo pero entonces vemos lo que dice la biblia de todo aquello que el enemigo utilizó para destruirme dios lo agarra lo lo toma y lo hace para bien y definitivamente es una publicidad increíble todas las cadenas incluso me llama la atención viendo el comentario que habla de que de que salió en el show del comediante jimmy kimmel es el nivel de también es el nivel de exposición increíble que tienen los 10 mandamientos fueron hablados y fueron conversados a nivel nacional gracias a gracias al movimiento bueno este interesante gesto de que de que el pastor tomara la decisión de decirles sabe que ustedes hicieron esto bueno gracias definitivamente gracias por ser ustedes parte de la obra del señor porque eso fue lo que terminó siendo esta organización definitivamente y ahí es cuando las cosas se están haciendo bien como les incomoda porque de alguna manera tienen que ver cómo meten la cizaña verdad sí para querer obstaculizar cosas que son necesarias en un país como eeuu porque no es sólo el estado de luciana el estado de oklahoma su el encargado de de la institución pública quieren que también las biblias sean una enseñanza en las escuelas y también ya ha recibido este denuncias y amenazas entonces como cuando las cosas se están haciendo bien no falta quien quiera estar metiendo esa cizaña si quien quiera atacar y querer y querer votar los principios cristianos creo que en este punto nosotros como cristianos tenemos la obligación de velar y poner la mirada y esto nos lleva al tema en el que estamos poner la mirada quiénes son los líderes que están realmente impulsando la fe y los principios cristianos porque al fin y al cabo angi la manera en la que gobierna en eeuu e influye mucho si está la fe o no en esos gobernadores y lo vemos en temas como lo que es lo que lo que lo que veíamos en el tema pasado que un estado como california con gavin es un que es alguien que tengo que decirlo es alguien que tiene el mínimo temor de dios ya no tiene yo no sé si tan siquiera es alguien de fe es como como el estado se deteriora mucho a tal punto que hay gente que quiere irse porque de pronto el 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 actor perdón que cameron decide irse por un tema de fe pero también hay un tema de deterioro en un estado cuando no son los principios cristianos que no son los principios debe de fe los que están dirigiendo la política general del estado entonces cuando no está dios hay un deterioro increíble y ha hablado con un montón de gente de california que dice california ya no lo mismo ya no se siente de la misma manera y ojalá que más gobernadores puedan querer meter la la enseñanza de la biblia en las escuelas que es algo que se necesita mucho que estas noticias no acobarden sino que más bien los impulse a hacer así como hizo la organización que terminó impulsando mucho exactamente que bien vamos a leer varios de los comentarios que ustedes nos están dejando en las redes sociales y vamos a leer dos comentarios que tenemos acá uno es de parte de lore guión bajo mh 02 ella nos escribe es una extraordinaria reacción del pastor en su sano juicio nadie reacciona así gracias por toda la publicidad hacia los diez mandamientos y vamos a aprovechar a leer otro que es por acá no lo deja laura guión bajo sequeira guión bajo solano quien nos comparte estoy de acuerdo con la reacción del pastor debemos dar el ejemplo como cristianos aunque cueste gracias por publicitar la palabra de dios así es gracias a todos los que han estado comentando a través de las redes sociales le invitamos a que sigan opinando y sigan comentando porque este programa también lo forman todas las opiniones que se nos dejan a través de las redes sociales así que escríbanos búsquenos en instagram que es una de las redes sociales donde más agarramos los comentarios escríbanos en instagram comente todos los temas y nosotros los vamos a estar compartiendo acá vamos a continuar con los demás temas y el siguiente tema vamos a hablar de los votantes de fe pero lo comentamos en tres dos uno cinco minutos cinco minutos y todo lo que hemos estado conversando angie nos trae a esto todos los que son los votantes religiosos vamos a llamarles religiosos a todos los votantes que van participan de un culto participan del servicio votantes de fe se están se están preparando ya para ver de qué manera influye en eeuu y pasa algo muy peculiar angie en eeuu en eeuu pasa en todo en todo el continente americano y también ha estado pasando en europa pero en eeuu es una manera de verlo muy muy fuerte que de qué estamos hablando estamos hablando de que el votante cristiano el votante de fe es un votante que tiene un una línea muy definida de por quién va a votar por eso es que nosotros vemos y se ha estado dando mucho el fenómeno a nivel al menos a nivel de continente pero en eeuu de que los candidatos están poniéndole un énfasis muy especial en buscar a la comunidad cristiana para tratar de conquistarla sin embargo hay datos que muestra una reciente encuesta que dice que el presidente va a ir en eeuu el presidente va a ir en va muy detrás de donald trump en cuanto a los votantes que asisten regularmente a los servicios religiosos dice que es un es es un fenómeno que se extiende más allá de la voz de la base tradicional del particularmente cristiano embajérico todas las personas que se congregan a un servicio religioso tienen más tendencia hacia donald trump entonces dice que eso pone un poco en relieve este la manera en la que se está decidiendo ahorita en eeuu quién gobierna o no hay temas que son importantes hay temas de la migración hay temas de economía hay temas de empleo pero hay algo que está sucediendo en eeuu y es que los votantes le están poniendo mucha atención y está cobrando mucha relevancia la manera en la que los candidatos trabajan o no a los principios bíblicos responden o no a los principios bíblicos eso está importando en eeuu y yo creo me parece genial y me parece importante porque porque la manera y es y esto nos lleva otra vez a los temas de atrás la manera en que los candidatos los futuros presidentes gobernadores ven a la biblia esa manera es importante para los votantes a los votantes les interesa ver si mi candidato si mi gobernador si mi líder o presidente sigue los principios bíblicos o no y eso es algo que se tiene que tomar mucho en cuenta ahora que vienen las elecciones en eeuu cierto no hay definitivamente ya no falta nada es en noviembre el 5 de noviembre para que todos tengan esa fecha ya no falta nada y de verdad que hay que convencer porque lo que está pasando ahorita en eeuu es algo que nos preocupa a todos aunque no vivamos ahí la cabeza es eeuu y lo que pasa a eeuu nos afecta a todos repercuten todos entonces es algo muy importante y de hecho los temas que mencionabas la libertad religiosa claro es algo que muchos los votantes están están como poniendo sobre la mesa verdad aparte de defender la vida del no nacido que es un tema importante para trump en los valores cristianos la familia la libertad es algo de hecho en esta encuesta lo lo mencionan que es parte importante de las libertades y son y son son cosas que que donald trump pues ha enfatizado bastante nosotros le damos pues todo el seguimiento y y es algo de lo que los cristianos están buscando y por ende es algo como como que hay que servir de enganche verdad para que las personas que no están decididas aún por quién votar porque el debate que hizo cnn recientemente pues dejó como un sabor ahí un poquito amargo verdad muchas personas entonces en lugar como de decir ya tengo mi candidato más bien como que tengo duda entonces es parte de lo que las personas que conocemos de dios tenemos que aprovechar como para compartir eso y ganar pues pues resultados que queremos favorables para total yo me da la idea y la impresión de que biden de pronto se presenta como un católico de voto por ahí alguien que profesa los principios cristianos católicos y como una opción por eso pero me hace recordar mucho lo que sucedió hace cuatro años cuando estábamos en el mismo proceso electoral que la misma iglesia católica incluso se puso a debatir si se iban a dejar que el mismo biden comulgar o no porque era una persona que apoyaba el aborto y yo creo que eso es algo que al votante también le interesa y influye mucho y lo estamos viendo aquí el voto sólido que está dando las personas de fe es algo que están considerando bastante los candidatos pero ya los números están hablando que definitivamente les interesa este más la manera en la que donald trump ha estado decidiendo elegir total son ha sido muy abiertos abierto con el tema de con el tema del aborto con el tema de la ideología de hecho recientemente en florida hizo un mitin donde dijo parte de mis primeras políticas es voy a cortar absolutamente el presupuesto a todas aquellas escuelas que estén promoviendo ideologías de género dentro de sus programas escolares eso es lo que se necesita porque eso hay que cortar lo de raíz eso no puede continuar exacto comentarios kevin vamos a leer los comentarios particularmente de este tema y es que la gente ha estado tomando ha estado tomando la la decisión de apoyar a trump como le decía y entonces denis rodríguez pérez nos comenta en instagram y él dice bueno resulta que trump es el presidente que necesita esta nación eeuu con el actual mandatario está perdido en todo sentido el voto inteligente es salvar eeuu es votar por trump incluso aunque no seas creyente es un comentario que nos dejaron ahí en redes sociales en relación con este tema y bueno bastante consistente con lo que muchos han estado también comentando y en bueno y es interesante lo que él dice que no sea creyente también exacto yo creo que yo creo que y en esto estamos insistiendo si si una persona como como kandas cameron como como kirk cameron tomaron la decisión de decir yo no voy a estar aquí porque su manera de política porque nos lleva a los principios cristianos no me hace un lugar habitable para mí yo hay que verlo en macro hay que verlo a nivel de país quién es el presidente cómo ve la biblia y qué tanto se apega a los principios bíblicos si conoce la biblia porque hay muchos gobernadores que de verdad uno dice no tienen noción bueno ya nuestros compañeros nos están diciendo que vamos vamos con el siguiente tema entonces cuidamos el conteo en tres dos uno cinco minutos ahí viene la campanita ya la escuchamos este último tema que traigo que es acerca de un pastor el pastor david baker quien el pastor tenía un melanoma en etapa 4 ahora esto es un tumor en un costado de un costado facial de su rostro en donde él ya no podía ver casi por la por la gran masa que tenía en su rostro y esto le implicaba también el no poder casi consumir alimentos entonces era algo que estaba afectando su vida normal verdad de la que todos tenemos normalmente y es cuando él decide ir al médico porque ya esto es insoportable lo que le estaba pasando va al médico y no escucha nada alentador su esposa es la que cuenta la historia y ella dice bueno esto esto ocurrió en noviembre de 2020 verdad él empezó a tener hemorragia nasales y lo que hicieron fue extirparon ese pólipo de la cavidad este sinusal pero después de eso le dijeron a su esposa no hay nada que hacer la quimioterapia no sirve ya no hay nada que hacer este lo que queda es esperar fue lo que le dijeron a ella y y bueno y en estos momentos nunca he pasado por algo así verdad espero en dios nunca tener que atravesar algo así pero qué difícil que es en unos en momentos como ese poner la fe a prueba porque yo creo que es ahí verdaderamente cuando nosotros seas seas cristiano no seas cristiano te da una mala noticia y viene el momento de ahora sí que hacemos o nos echamos a morir o hacemos lo que hizo su esposa claro que dijo ahí hay un hay un tema que me encanta de cuando veo casos así y es que si usted se pone a ver el escenario que tiene este hombre y es un escenario donde ya no queda nada más que hacer y a veces yo he sido fiel creyente de que a veces dios nos empuja al punto en el que ya no hay nada que hacer creemos y entendemos que cuando hay un proceso de enfermedad un tema grave dios a nosotros nos puede utilizar los recursos médicos y lo hemos dicho aquí yo creo que todo cristiano claro coherente lo dice dios utiliza la medicina para sanarnos dios utiliza los medicamentos dios utiliza los doctores para sanarnos pero a veces dios quiere que no tengamos absolutamente nada que hacer y que nuestra única esperanza sea dios entonces me llama mucho la atención cuando el este david llega y dice ya no ya nosotros llegamos y el médico nos dice ya no hay absolutamente nada que hacer que empieza que empieza a funcionar que es lo que tiene que ocurrir a partir de ese momento la fe y entonces ahí es donde él y tanto él como su esposa empiezan a actuar ya no con temas médicos con la fe y para qué me hace recordar y esto es esto es como me hace me siento como el domingo y hoy pero es que me encanta que me hace recordar mucho una momento cuando jesús llega y sana a alguien y los discípulos le pregunta y quién pecó porque porque él estaba en esta condición ciego digamos que quién pecó en los papás porque ocurre esta situación tan trágica y jesús le dice esto no ocurrió porque alguien pecó esto ocurrió para que el nombre de dios sea glorificado entonces uno dice porque dios permite que alguien o porque alguien llega a un punto tan grave donde ya no hay situación médica que que pueda hacer absolutamente nada bueno todo eso ocurre para que dios al final se glorifique y me encanta ver casos como estos porque definitivamente dice como estoy igual que usted no tengo punto de referencia porque porque no me ha pasado a mí gracias a dios si dios quiera que nunca me suceda a mí o algún familiar claro pero esta situación debe ser demasiado increíble me dicen cómo ha hecho bueno ustedes tienen la foto aquí de este lado ven la situación como él como él tiene la cara completamente inflamada de la situación para comer para respirar para ver para él era demasiado difícil entonces cuesta mucho pues cuesta mucho ver toda esta situación y ver ver cómo la incluso la apariencia que te puede afectar mucho emocionalmente y entonces ver cómo dios llega y agarra esta situación y la desaparece dios hace así es que quién más va a ser exactamente admiro de de esto la fe que le da la esposa verdad porque muchas veces en esos momentos necesitamos a alguien así que lleve pues la carga por los con nosotros por decirlo de alguna manera y también que le ocurrió un pastor verdad le puede ocurrir a cualquier persona exacto pero le ocurrió un pastor y tal vez hay mucha gente que dice pero porque un pastor si el pastor le sirve el doctor cómo se va a morir ahora que verá etcétera etcétera y de verdad que no sabemos cómo dios usa todo esto verdad para llegar a personas y el ayuno y la oración fue parte importante de lo que ellos verdaderamente hicieron porque ahora usted puede ver el rostro del pastor usted puede ir a nuestro sitio web mundo cristiano punto tv y puede ver el rostro del pastor nunca pasó nada y se ve completamente completamente diferente entonces era como una noticia que queríamos traerle porque es bueno ver esto verdad no sabemos cuántas personas que nos están escuchando nos están viendo están esperando un milagro verdad y es como darles como esa esperanza de que no se canse de pedirle a dios de que tenga fe que en los momentos en que uno menos se lo imagina las cosas suceden dios puede hacer y puede desaparecer un tema por más este grave que se vea exactamente vamos a leer varios comentarios compañeros tenemos tiempo para leer dos comentarios sí ok tenemos un comentario por acá es por parte de yajaira pimentel 2 quien nos dice gloria a mi dios sigue haciendo milagros hoy mañana y siempre amén por eso ya jaira y tenemos otro comentario por parte de carmen guión bajo vega quien nos dice amén el señor es nuestro médico por excelencia y sanador completamente definitivamente eso es lo que nosotros creemos aquí y nosotros este bueno instamos a todas las personas recuerde que si usted tiene algún tema grave médico pues le invitamos a que vea este ejemplo y que se inspire porque definitivamente es algo que nosotros creemos acá y nosotros este creemos que dios puede ayudar y hacer eso mismo en en la vida de cada uno de nosotros en su vida así es y les agradecemos a todos también por estos comentarios que nos dejan en las redes sociales si ustedes quieren algún tema en específico nos pueden escribir en instagram en facebook en twitter en todas las redes sociales en ex en tiktok porque hay un tema que no le hemos comentado aquí pero la plataforma usted sabe que tiktok ahora censuran de todo y a nosotros nos censuraron por compartir noticias que hablaban de israel eso es un tema que después lo hablaremos pero ya tenemos próximamente nuestro tiktok así que comente recuerden todas las plataformas estamos como mundo cristiano como siempre fue un placer haber estado compartiendo con todos con ustedes aquí en esta edición de cuenta regresiva que el señor los bendiga nos vemos